Bien, el curso consistió en un pantallazo general sobre lo que son las redes híbrido, fibra óptica y coaxil, donde abordamos temáticas como el correcto montaje y mantenimiento de las redes para los servicios de telecomunicaciones actuales, como internet, televisión pay per view y señales de televisión digital. Se está viviendo un momento donde la tecnología avanza a una velocidad muy rápida, entonces es importante para el área técnica que esté actualizado y esté al día con respecto a los nuevos paradigmas que se van dando. Estos cursos se vienen realizando en forma permanente en distintas localidades, ¿no? Sí, estos cursos los venimos llevando a cabo con la gente del Satsait, en todas las zonas del interior de Córdoba, donde por ahí es más difícil que llegue este tipo de información. Bueno, y en el día de hoy aquí en Vicuña Maquena, ¿viste la visita de distintas localidades que han venido a participar de este curso de capacitación? Sí, sí, hubo una buena concurrencia, la verdad que muy buena participación de parte de la gente, se van contentos creo, yo también muy contento, una linda charla. ¿Es prácticamente lo que vas haciendo más allá de tu trabajo particular, el tema de las charlas? Sí, sí, periódicamente en función de las necesidades vamos dando estos cursos y bueno, manteniendo contacto con la gente que es lo importante. ¿Cómo ve la tecnología hoy, lo que es internet, cable en la Argentina? No, está evolucionando claramente, es... Diría lo que se viene, no, pero ya está acá, entonces bueno, de mi parte tratando de darle soporte a los muchachos.